Vengo en representación de Caviocor, la Cámara de Agroalimentos y Bioenergías de Córdoba que agrupa a las pymes procesadoras de soja, las conocidas como extrusoras de soja de la provincia de Córdoba, y nos interesa sobremanera trabajar en esto que tiene que ver con la economía circular, de cómo a partir de la producción primaria y la industrialización, le estamos dando un giro a todo lo que es la bioeconomía en nuestra provincia. Nosotros venimos como parte de los primeros eslabones en la cadena de valor, somos los que hacemos la primera industrialización de la producción primaria de soja, una producción que tiene un altísimo impacto en la provincia, la campaña pasada cerró con más de 16 millones de toneladas, de las cuales Córdoba apenas procesa 22, 23%, por lo cual el potencial de desarrollo que tiene la industrialización de la soja en nuestra provincia es muy alto, particularmente si se hace a partir de un aprovechamiento industrial del segmento PYME por el derrame que tiene como generador de alimento. Así que tenemos sumo interés en este tipo de iniciativas que tengan que ver con difundir lo que hace nuestro sector como procesador industrial de la soja. Justamente, ¿cómo es ese proceso de la economía circular? ¿Cuáles son las etapas que se siguen? La economía circular parte de entender que no existe una actividad ni primaria ni industrial aislada, sino que todas forman parte de una cadena de valor que tiene su inicio por ponerle un inicio en lo que es la producción primaria de granos, de soja, maíz, trigo, y que en la medida que vayamos mediante procesos industriales, sociales y demás, le vayamos agregando valor, nos vamos acercando a productos de alto valor agregado, a productos de mayor valor unitario, estamos incorporando mano de obra, generando recursos para el Estado y demás. Así que tiene mucho que ver con entender el desarrollo de un territorio, el pensar en términos de economía o de bioeconomía, o de bioeconomía circular donde aseguramos la sustentabilidad en el tiempo, sin alterar el medio en que estamos viviendo. Nuestra provincia tiene un alto potencial de desarrollo, en particular en el interior, en el interior profundo, en las pequeñas localidades donde tenemos la mayor producción de los granos y en la medida que seamos capaces a esos granos, maíz, soja, trigo, transformarlos en productos de mayor valor como puede ser leche, carne, huevos, carne de cerdo, carne de pollo, vamos a ir generando mayor actividad económica, generando mayor empleo y en definitiva contribuyendo al arraigo en el territorio sin estar sobrepoblando las ciudades donde tenemos los problemas que tenemos.